Y en Socharro el refugio El refugio Ciudad Fernández Los invita para este próximo domingo 6 de mayo 2018 A su grandioso y lucido jaripeo En honor a todas las madrecitas Si, 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 si señor Las festejamos este 6 de mayo En el lienzo charro el refugio Un evento completamente gratis Si, señor Donde se ha logrado reunir Un paquetazo de 20 montas especiales Con puro jinete seleccionado De pata pesada Eduardo González pagado por Miguel Hernández del refugio Johnny Robles pagado por Samuel Ontiveros de la Manga Gustavo Gómez pagado por Isidro de San José de Nogalitos de San Nicolás Tolentino Jorge Rojas pagado por Abraham Ontiveros de la Manga Guadalupe Colunga pagado por Abraham González del Estado de Hidalgo Minsael Galván pagado por José Luis Martínez del Refugio Martín Segura pagado por Fidel Martínez de Amoladera Manuel Ara pagado por Alejandro Escobar del Arco Grande Gregorio Villanueva pagado por Héctor Bravo del Ojo de Agua de Solano Clemente Gallegos pagado por Artemio Hernández de San Diego Nano Amaya pagado por Ramiro Pérez del Refugio La Rata de Tamasopo pagado por Mario Mirna de San Diego Richie Aguilera pagado por Juan Martínez de Guanajuato Francisco Segura pagado por Micheladas del Potro Carlos Castillo pagado por Carlos Mendoza de San Martín El Tilly González pagado por Roberto García de Guanajuato Sin faltar Los Jeffs del Jaripeo Paco Suárez pagado por José Díaz del Refugio Alfredo Suárez pagado por Juan Reyes de Laredo, Tamaulipas Adrián Suárez pagado por Honorio Martínez de Los Álamos Y Giovanni Ortega pagado por Adrián Ledesma del Refugio Todos ellos retando a las ganaderías con sus mejores máquinas de reparo Rancho Los Mendoza pagada por Juan Morales de San Diego Los Elegantes de la Santa Cruz pagado por Dagoberto de la Torre Rancho Las Dos Cruces de los Hermanos Díaz pagada por René González del Aguacate Rancho El Trébol de los Hermanos Zavala Torres pagada por Jesús Díaz Los Animadores La Leyenda de los Jaripeos El Popular Chabelo pagado por Miguel Cortés El Teniente pagado por Abraham Samarrón del Pescadito Y el Vaquero David pagado por Esteban Martínez del Refugio El Puertero es Valentín Padrón del Arco Grande Premio para las mejores tres montas de la tarde Primer lugar, doscientos dolaritos pagados por René Salinas del Refugio Segundo lugar, cien dólares pagados por José Luis Martínez del Refugio Y el tercer lugar, son mil pesotes pagados por Juan Reyes del Arredo Tamaulipa Y en la música llega, el Grupo Revelación Los Ávila de Mezquiti Sí, los Ávila de Mezquiti Mirad, sí, tú quedo abandonado Desde que te fuiste, muy triste quedó Además, refuerzo norteño Y por si fuera poco, desde Monterrey, Nuevo León Llegan los Cordiales de Nuevo León Y para consentir a las Madrecitas en su día Cada grupo viene cargado de regalos Los Ávila estará donando un refrigerador Los Cordiales de Nuevo León llegan con regalos eléctricos para el hogar Jesús Quintero regala una lavadora Ramiro Pedraza regala una estufa José Díaz regala un televisor de plasma Raúl Medina regala un horno de microondas Y por parte de la comisión organizadora Despensas que serán rifadas para las Madrecitas Como coordinador del evento Adán García y el juez Raimundo Torres Es un evento que usted no puede perderse Y una invitación del amigo Francisco Alvarado Que le da las gracias a toda la raza jaladora Que radica en la Unión Americana Y que hace posible este evento Para su mayor seguridad Contaremos con estricta vigilancia